Hola, Virgo, ¿qué quieres saber? ¿Estoy en...? Sí. ¿Con Maruja? Sí. Bueno, pues quiero saber que tuve un problema con mi vecino de abajo. Sí. Esta noche he venido de casa de mi hija y me había tirado. Él vive en el primero y en el segundo con un paletón, como dos rebanadas de San Bilbo, a la terraza. Sí. Y me he puesto muy enfadada, muy enfadada, porque dice que yo sacudo por la ventana de la calle. Y es verdad que sacudo, pero sacuden todos los vecinos. Y le he dicho que le voy a demandar por acoso. Me ha insultado él y el hijo. A ver qué problema voy a tener yo con este señor. Hombre, pues yo creo que no te interesa a ti ponerte muy bruta con él, porque esta gente, y estamos ahora todo el mundo muy alterado. Sí, está bastante alterado. Él vive debajo de mi casa. O sea, yo no vivo encima, ¿eh? Él vive debajo. ¿Y cómo te ha tirado el pan mimbo? ¿Eh? ¿Cómo ha tirado el pan mimbo? ¿Para arriba? Claro, ha hecho un paletón de dos metros. Sí. Y me lo tira a mi terraza. Pero, ¿el pan mimbo o más cosas? No, el pan mimbo. La esmigao, porque claro, si yo sacudo por la cocina, que la tengo que dar la casa, le cae una miga, pero también sacudan los vecinos. Y a ellos no se lo suben, porque son palmeros de él. Me lo sube a mi terraza o a mi felpudo. ¿Qué te parece? ¿El caso? ¿Eh? A ver, Virgo, ¿realmente va a terminar mal con el vecino de abajo? Pero es que es curioso, porque ¿cómo lo subirá para arriba? Pues mira, porque ha hecho un paletón muy grande, muy largo. Y voltea a mi terraza. Y vengo de estar en casa de mi hija, a las nueve y media, salgo a la terraza, y digo, ¿qué coño es esto? Ah, pues con la misma edad, güey. Y lo he echado para abajo. ¿Y no te ha puesto mantequilla ni mermelada ni nada de eso? Nada. Nada, pero yo he molido unas cayenas y las he puesto en la barandilla de la terraza para que como me lo tire esta noche, que le piquen los ojos. Ay, qué graciosa es la mantequilla. Mira, escucha, no puedo ir a la cama, tengo unos nervios. Yo te entiendo, ¿eh? Ya, pero a veces es mejor una retirada a tiempo que una victoria. No, 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 pues no me va a joder conmigo, que está debajo, ¿eh? Me le veo colegía en su terraza en cualquier momento. ¿Cómo que le ves? Yo creo que es un hombre que es muy pijotero. Y yo creo que es muy raro él en su casa. Es de los hombres raros. Y podríais volver a regañar, ¿eh? Ay, sí, además que escucha que yo pongo un camionero cuando me pongo brava, ¿eh? ¿Qué te ha dicho, qué te ha dicho? Uy, me ha llamado guarra más que guarra. Te ha dicho, ¿ves? Me ha mandado bajar a un vecino, digo, mira, para que veas que yo voy a justificar que me lo ha tirado. Porque no es de recibo que yo lo devuelva. Porque si lo tiro en mi terraza, no se lo mando a la vez. Dice, ¿no te lo ha echado esta vez en el recudo? Esta vez en el recudo no, pero como yo no estoy todo el día en casa, me lo ha echado en mi terraza. Escúchame, ¿y el vecino qué te ha dicho? Dice, ¿pero cuándo va a dejar de dar guerra? Digo, pues se conoce que nunca. Pues no, es que este hombre ya te he dicho que es muy pijotero. Cuando son esta gente así, no te los quitan ni con agua caliente. No, no, no. Además, el problema, mírame, que debí de hacer seis meses. Sí. Desde hace ocho meses. Mi marido dijo que le iba a dar los dos pies. Digo, a ver si te han dado de una tienda, te denuncio. Porque hablar es muy fácil. Claro. Pero no, a ti no te ha amenazado, ¿no? No, 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 no. Pero yo le voy a demandar, tengo abogado y le voy a demandar. Porque cuando es en la puerta, es en la terraza. ¿En la puerta de la casa también te deja cosas? También me deja cosas. Él barra una terracita que tiene en la calle. Y claro, somos cuatro vecinos, cuatro alturas. Entonces, en vez de subirle a cada vecino un poco, me lo deja todo a mí. Hombre, porque cree que es todo tuyo. Claro. Pero bueno, los demás, si tienen perros, yo no tengo perro y tengo que quitar pelos. Y él también. ¿Por qué no le sube los pelos? ¿Y se lo has explicado a él así? Por activo y por pasivo. ¿Y qué te dice cuando se lo explicas? Que soy un aguardado. Y estoy tan despierta que estoy haciendo sapi y ya habéis salido ahí. Digo, pues voy a hablar con esta señora, a ver qué me dice de este individuo. Pues que te va a seguir dando guerra, que eso no se va a terminar, que eso es una cosa que lo tiene él como muy, muy marcado. Y como que él tiene una manía de que eres tú la única que se lo echas. Escucha, y si me lavo el verano por dos bragas, que cojo y las lavo y las meto. Y dice, mira, la vecina del segundo, qué curiosa es. Dice, todos los dos bragas, ¿qué quiere? Mejor con el tendedero. Hombre, a ver, eso estaría bien, mujer. No es para ponerse así, por lo menos el hombre se daría un gusto, ¿no? Sí, porque es una mujer que me gusta. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Escúchame, ten paciencia, no te metas con él, no te pegues. Claro, y pon una cámara. ¿Claro? Sí, mira, tengo que trabajar en esas historias, pero como mis hijos me dicen, el pequeño me dice que, mamá, no te vayas, que tienes todos los muebles hechos a medida y es tu casa. Y mi hija me dice, mamá, vete, déjale decir, aquí dice un amigo comisario, aquí dale el piso, dice, a unos sudamericanos que dan más guerra que los moros. Y yo decía, que me joden las puertas y los muebles y todo. No, esto no se arregla tan fácilmente. ¿Cuántos años llevas viviendo ahí? Pues treinta y seis. ¿Igual? O sea, que es que os estáis tirando los tejos el uno al otro. Se conoce. Y el pobre hombre, ahora le colocas allí las dobraguitas, dirá, mira esta, me las ponen y no me las deja ver puestas. Mira, 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 mira. Pero lo de esta noche, que tengo que tomar pastillas para dormir, digo, no me las voy a tomar. Yo te entiendo. No, yo te entiendo. Pero tú sabes lo que es que se hago a la terraza. Y dos lonchas de pan bimbo todas asmigadas. He agarrado la fregona delante de la pareja que vive en el cuarto, digo, mira, ahora se lo doy. Y como me supo las narices a comidas de las mías, le doy problema. ¡Ay, qué rica es! Un beso, corazón. Qué bonita es, qué bonita. Esta no se va a callar ni en toda la noche ni mañana. Le toca la guerra mañana. Mañana sí que va a tener guerra al trabajo. 806-526-000-912-010-912-220-100. Qué graciosa. Uy, a mí estas cosas me ponen muy nerviosa. No me extraña que no cierre los ojos. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Capricornio. Hola, Capricornio. ¿Qué quieres saber?